Este es un mensaje para toda la gente del campo. Mirando en las redes sociales, muchos amigos del campo me escriben que perdieron sus cosechas, que el paro camionero nos ha afectado mucho. Concienticémonos con ellos. Ellos son los que traen la comida a las ciudades, a los pueblos, a nuestros hogares. Sin ellos, quién sabe qué estuviéramos comiendo. Concienticémonos, coloquémonos las alpargatas, coloquémonos las noticias por esta gente del campo. No seamos abandijas. Colaboremos. La gente del campo es la gente más humana, la gente más trabajadora. No nos olvidemos de ellos. Un mensaje del arcángel del dinero. Saludos, amigo campesino. Estoy contigo. Bye, bye.